Buenas noches, con un gusto ganar para todos ustedes nuestro preparatorio de todos los méxicos Cuidado Cuidado Bueno, no saben que cuando morí era niño Hace mil años Morí era un pastor de chivos No, 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 no Puedes ver así que las cosas no cambian Y el niño, el pastor de Chivo, se llama San Gomez, el pastor de Chivo es un diario también ¿Qué tenemos? Chivirig Gore Chivirig Gore Chivirig Gore Se está hablando de Chivo, ¿qué tenemos? Chivirig Gore Chivirig Gore ¡Gracias! 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 ¡Gracias!